A quien vamos a presentar a continuación es a nuestro expositor francés Patrick Perrodo, quien va a presentar el tema transformación emprendedora a modelos vanguardistas. Patrick ha realizado un BAC más 5. Ustedes se preguntarán qué es un BAC más 5. Es un máster en ciencias en Europa, particularmente en Francia. Por tanto, luego de este máster y tras 20 años de experiencia en puestos directivos en el seno de multinacionales, es desde hace 10 años director general de Creativity, una empresa constituida en España y con sucursal en Nueva York, Estados Unidos. Creativity Tune desarrolla investigación y desarrollo en múltiples campos como técnicos, industriales, sociales, medioambientales y de seguridad. Combina el antes y lo transforma en su versión futurista, adaptando o creando desde el inicio los diferentes proyectos. Con la empresa y su equipo multidisciplinar e internacional repartido en 30 países, dinamizan y desarrollan proyectos multisectoriales, tanto desde la idea primigenia hasta partes de proyectos avanzados o empresas consolidadas. También incorporan valor añadido a los productos y servicios, incluyendo tecnologías de vanguardia adaptados a cada proyecto. Bienvenido, Patrick. Adelante, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal están todos? Bueno, pues me alegro mucho estar de nuevo aquí con ustedes ahí participando en la CIFA y a Luis en el 2018. Agradezco muchísimo a todos los interventores, digamos, organizadores, a José Luis Veas. ¿Qué tal, José Luis? Que nos ha vuelto a invitar, estoy muy agradecido, y a toda la organización, evidentemente, por ese trabajo fantástico y ese nuevo planteamiento online que tengo entendido que es, digamos, pues cumple más que con las expectativas originales. Lo cual, mi agradecimiento por todo lo que se está haciendo ahora. Bien, voy a compartir aquí la pantalla, un momentito. A ver. Muy bien. A ver si arranca. Esto es. No sé si lo veis bien ahora mismo. Bien. Ah, maravilla. Bien, perfecto. Un momentito. Voy a ver lo que puedo hacer aquí. Perfecto, muy bien. Pues entonces, os voy a presentar esencialmente, digamos, la... ¿Cómo transformar su proyecto en un modelo de vanguardia? ¿Vale? Eso esencialmente... Es un poquito complejo para unos, muy fácil para otros. Realmente, tenemos que entender que en este mundo tenemos que avanzar. Hoy por hoy estamos en el 2000... Ya cara al 2021. La cosa está haciendo, digamos, pues, está avanzando muy rápidamente y estoy esencialmente viendo que las empresas y las startups tienen que prepararse para el nuevo orden mundial económico. ¿Vale? A raíz de la transformación digital que está ahora mismo en curso, pero también del COVID que ha acelerado muchísimo todas estas cosas. Bien. Entonces, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos esencialmente aquí? Un momentito. Ahí está. Vale. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos esencialmente? Tenemos esencialmente unas prerrogativas. Es decir, todo emprendedor o toda empresa hoy por hoy tiene que cambiar completamente su modelo de venta para acoplarlo esencialmente al comportamiento del consumidor. Nos encontramos en muchas ocasiones que no miramos por el consumidor. Al igual que otros ponientes, los anteriores dos ponientes lo han mencionado muy bien, hay que estar a favor, digamos, del consumidor y no solamente mirar sus finanzas de la empresa y solamente pensar, digamos, como empresa y negocio de empresa. ¿Vale? Entonces, cuando observamos esencialmente qué es lo que aportan los consumidores, podemos darnos cuenta, una vez que hemos analizado en el Big Data, de lo que realmente les podemos ofrecer en cambio. Por eso, nosotros, digamos, por ejemplo, desde Creativity Tool, enfocamos todos los proyectos de esta manera. Es decir, que necesita el mercado que pueda ofrecer tu producto o tu servicio. Y si tu producto o tu servicio, tal cual como lo estás planteando, no está en acorde con lo que vas a poder ganar, automáticamente te vas a proponer transformarlo para que efectivamente puedas ganar dinero en tu negocio. Pero también y sobre todo poder ayudar al consumidor, es decir, tu target, a conseguir lo que él necesita. Si él necesita algo, tú le vas a ofrecer y se lo vas a brindar y en cambio tendrás tu recompensa. Es así como hay que trabajar constantemente. Bien, aquí he puesto una pequeña vista de qué se necesitará para promover tu marca, tu producto o tu servicio en las redes sociales para clientes, amigos o familiares. ¿Por qué en las redes sociales? Porque, como bien sabéis y bien os habéis dado cuenta, todo el conjunto de esta situación actual ha transformado completamente la forma de comprar. A ver, nos vamos a comprar a la tienda, sí, todavía, pero hay el riesgo del COVID. La transformación digital que ha empezado unos años atrás, hoy por hoy está avanzando muchísimo más deprisa. Hay que tener en cuenta varios factores. Bien, no quiero leer todos los elementos, pero si veis, por ejemplo, 10% de la experiencia general del cliente es de primera calidad. Solamente un 10%, por lo tanto, dependiendo de un poquito el producto o el servicio que tengáis, os tenéis que focalizar un poquito en esas cosas. Pero, sin embargo, el 26% de los artículos gratuitos, incentivos y ventajas de la marca, sí son muy cotizados por los consumidores. Es decir, que hay que integrar una serie de elementos dentro de la propuesta de producto o servicio que tengamos para poder justamente responder al mayor número de clientes y de la mejor manera también. Bien, perfecto. Aquí he podido desarrollar también un poquito otra fórmula para que tengáis un poquito más de visión. Es decir, las actualizaciones de las app, cuando uno tiene un negocio, todas las actualizaciones de app son muy cotizadas y muy valoradas por los clientes. ¿Por qué? Porque eso significa que se añade, evidentemente, seguridad, se añade más servicios, más facilidad, más comodidad. Hoy por hoy nos hemos transformado, básicamente, en una sociedad sedentaria. Es decir, estamos en el ordenador, en casa, para más en rí, no nos podemos mover mucho y si nos movemos hay que correr, porque solamente, por ejemplo, en España o en Francia o en Europa, si haces deporte, automáticamente no tienes ningún problema de no llevar la mascarilla, puedes respirar, pero tienes que hacer kilómetros. Además, se recomienda cada vez más, evidentemente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el gasto del consumo, donde se ha realmente reducido de manera directa, pero no de manera online. Hay muchas personas ahora mismo, clientes, dentro de un negocio que tenemos que plantear, que desean la opción de recogido de check-in online. ¿De acuerdo? Es decir, yo compro, pero lo voy a buscar. Otros dicen, lo compro, pero no me muevo de casa, que me lo traigan. Eso es perfecto. Bien, entonces, eso mueve una economía que ya existía, pero que ahora trabaja de forma diferente. Como ejemplo, tenemos un negocio, digamos, que es un pequeño restaurante que tenemos al lado de casa. Y durante la pandemia, pues no tenía muchas mesas y se quedó paralizado. ¿Qué es lo que ha hecho el buen hombre? Pues ponerse las pilas, como quien dice, seguir trabajando en la cocina con sus cocineros. Y los camareros, en vez de servir las mesas, se han ido a repartir por toda la ciudad y todos los clientes. Lo cual, evidentemente, ha podido mantenerse. Otros no lo han hecho y, por desgracia, han desaparecido. Por eso hay que tener en cuenta todos esos factores a la hora de crear su negocio o transformar su negocio. También un negocio o un proyecto o un negocio existente es importante saber que las cosas cambian constantemente. Bien, desde principios de año hasta ahora, todo ha cambiado. Y muchísimas personas han caído, por desgracia, y otras han sabido encontrar su cauce. Pero los que han caído, han caído ahora. No significa que caen para siempre, sino que en algún momento resurgirán de otra manera. También hay que ser positivo y pensar así. Bien, ¿qué es lo que podemos decir más? Pues compras online, 56%, compran online solo las cosas esenciales. Es decir, que de momento las cosas superfluas no se van a comprar en internet. De momento, estamos al principio de todo esto. Hay que tenerlo en cuenta y ahora mismo todo está creciendo. Por ejemplo, el ejemplo de Europa o en Estados Unidos, el consumo se ha básicamente triplicado online. Lo cual no era previsible hasta de aquí a los próximos cinco años. Sin embargo, este simple, pequeño y dichoso virus ha cambiado completamente la faz de la tierra y la faz de los negocios. Bien, una cosa también hay que tener en cuenta que es importante. Como os he dicho, hay que estar cerca de su cliente. Hay que prestarle atención, pero tampoco hay que machacarlos, digamos, a golpe de mailings, a golpe de llamadas telefónicas, a golpe de propuestas comerciales constantemente. Y por eso es importante que dentro de la digitalización exista lo que es el tener en cuenta unas bases de datos, pero que unas bases de datos donde se mencione, se chequee, se valore a los clientes para que de esta manera esos clientes, si dicen, yo quiero recibir información cada semana, pues solamente cada semana van a recibir información y averiguar con otros elementos, digamos, de búsqueda, qué tipo de productos, qué tipo de servicios van a querer de nosotros, de nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio. Y solamente focalizarlo cada vez más en esto. Una vez que la persona o el cliente decide cambiar, tener en cuenta una serie de propuestas, pero no demasiadas propuestas tampoco, sino nos arriesgamos a que pulsen el no quiero continuar a recibir notificaciones de X, Y o Z. Bien, efectivamente, las cosas que hacemos online nos permiten tener un mercado mundial, pero dentro de ese mundial también hay la fama, también hay la calidad, también hay el prestigio que hay que conservar. Y a más apertura, más visibilidad. Si tenemos más visibilidad, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser mucho más transparentes, mucho más fiables, mucho más cercanos y mucho más verdaderos y certeros. Toda cosa que no, que digamos y que no hagamos, automáticamente nos lo tacharán, ¿vale? Eso es la experiencia del consumidor. Lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué valora más también el consumidor? La escucha atenta. Bien, la escucha atenta significa que tenemos que escuchar lo que quiere realmente el consumidor. Cualquier que sea nuestro negocio de calle, pequeñito, mediano, grande, gigante, todos tenemos que estar a la escucha. Como bien decía nuestra compañera justo antes, hay que escuchar, hay que darle lo que realmente el cliente quiere. Y bien que lo ha hecho, efectivamente, porque se ha buscado la vida para buscar lo que realmente su cliente quiere y encontrarlo y suministrárselo. Por lo tanto, escucha atenta. El mensaje tiene que ser transparente. Dentro de la transparencia del mensaje es lo que decía. Digo algo, lo hago y es verdadero. Bien, el blockchain, por ejemplo, o la cadena de información que se confirma a sí misma constantemente es importantísimo. Es decir, el negocio de blockchain y las empresas, digamos, que trabajen en blockchain y proponer programas de blockchain para la calidad de las empresas, sean proyectos pequeños, medianos o grandes, todas ahora tienen que pasar por ahí. La calidad es fundamental. Los like y los no like son fundamentales en esto. Bien, la experiencia del consumidor, ya os lo he comentado, también es una cosa extremadamente a tener en cuenta, puesto que cuanto más nos abrimos al mundo, más gente nos va a ver. Si empezamos, digamos, con el pie del desprestigio, pues entonces tenemos que evidentemente enfrentarnos a esto. Es decir, vamos a tener información positiva e información negativa en todos los casos. Sea bien porque sea un competidor que ha puesto un mensaje para dañar la imagen, o que sea simplemente una persona que no esté satisfecha con el producto o el servicio. Por tanto, hay que responder a esto, hay que disculparse en los casos que sean los convenientes, hay que rectificar si hay que rectificar, ¿de acuerdo? Y hay que compensar. De esta manera, el siguiente mensaje de esta misma persona o esta misma empresa, o este mismo conglomerado o conjunto, automáticamente reforzará, digamos, pues una posición u otra. No hay que buscar en el que briga esto, hay que ser más positivos que negativos. Siempre. Bien, las aportaciones comerciales, la fidelidad, el apoyo a la marca o al producto, también son fundamentales. El premiar, ¿de acuerdo? A los consumidores, a nuestros clientes, es fundamental. ¿De acuerdo? Sea el negocio pequeñito, mediano, grande, por lo menos tiene que tener incorporado al menos una aplicación en algún momento de su vida del negocio para poder participar en este nuevo mundo que nos trae justamente el COVID, entre otras cosas, la digitalización ahora cada vez mayor. Recuerdo haber dicho en el 2018, en una ponencia que hice justamente en la CIFA, que nos quedan ahora mismo apenas unos ocho años para ponernos al día. Ocho años y han pasado dos. Y creo que, bueno, pues a pesar de todo, esto va a ir cada vez a mayores. Pero los pequeñitos, pequeñitos, digamos, empresarios, tienen que empezar a concienciarse ya. Las grandes sí tienen medios, pero existen muchísimos medios para los pequeñitos empresarios para desarrollar todas esas aplicaciones. No hay que solamente ir a buscar la financiación en los bancos, porque ellos también se ven sometidos a la transparencia y últimamente, por lo que a nivel mundial, no son tan transparentes como pretendían y eso está saliendo, digamos, a la luz. Por lo tanto, se están ofreciendo nuevas formas, digamos, de financiaciones. Estamos hablando de las fintech, que son cada vez mayores, los crowdfunding, etcétera, etcétera, que están muy cercanos, digamos, a los clientes. Bien, eso es una cosa a tener en cuenta. Lo vuelvo a repetir. Si seamos pequeños, tengamos solamente unas estanterías y cuatro alcachofas encima, da igual. ¿Vale? Hay que promocionar esas alcachofas, entre comillas. Bien, y la seguridad del consumidor. La seguridad es fundamental. Hablamos de la seguridad internet, la seguridad online. Toda la información que vamos a transmitir o transferir, tenemos que garantizar al consumidor que la información que le transmitimos está protegida, encriptada, para que al final el consumidor reciba una información nuestra y no pueda ser copiada, transformada, digamos, solapada por otra información anexa. O que venga en algún día o en algún momento, un hacker pueda entrar, robar la información a través del mensaje o informaciones que la empresa haya pasado a su cliente y luego se vea perjudicado su cliente, evidentemente, la empresa en sí. ¿Bien? Entonces, todo esto, efectivamente, son muchas cosas y lo primero que me dicen mis clientes son es que eso es mucho dinero. Bueno, ahora, antes, sí, efectivamente, era mucho dinero. Ahora, ya hay muchas más facilidades. Bien, si habéis podido contestar a todas estas prerrogativas anteriores, ¿ahora qué hacemos? Es decir, una vez que hemos planificado absolutamente todo lo que teníamos que planificar, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pues hay que avanzar. Hay que enfrentarse, digamos, a la digitalización, al nuevo mundo. Bien, otras veces me han comentado, digitalizar no significa poner todos sus documentos en PDF. Eso, en muchas ocasiones, he tenido esa respuesta y les he dicho, no, no, esperen, esperen, que hay un poquito más de cosas que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, hay que ser creativo. Cuando estamos hablando de un proyecto completamente nuevo, tenemos una idea muy clara, tenemos también que tener en cuenta un hecho irreprochable, que si nosotros tenemos una idea ahora, 10.000 personas en el mundo van a tener exactamente la misma idea en el mismo momento. Y eso es innegable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr. Y correr muy rápido. Porque siempre hay alguno que tendrá más dinero, que tendrá más fondos, que esté más preparado, y en eso nosotros tenemos que luchar, superar ese miedo, superar esas barreras, barreras que tenemos aquí, y lanzarnos, digamos, al proyecto. Si creemos en el proyecto, lo hacemos. Y buscamos ayuda de todos aquellos que nos puedan ayudar. Bien. Muchas veces, evidentemente, los fintech, digamos, vemos muchísimo desarrollo de aplicaciones, pero tenemos que tener en cuenta que no comemos con las aplicaciones. Las aplicaciones no nutren nuestro cuerpo, por decirlo así. Las aplicaciones no nos transportan. Las aplicaciones nos van a ayudar a gestionar. Nos van a ayudar a vender. Pero en ningún momento nos van a hacer vivir de verdad. Por tanto, ¿cuál es la base esencial de lo que tenemos que tener en cuenta? Pues son los negocios tradicionales que crean cosas, que venden cosas, que nosotros podemos palpar, que podemos comer, que podemos asimilar, que podemos transportar, etcétera, etcétera, etcétera. La era digital no significa que nos vamos a cambiar y vamos a ser digitalizados nosotros también. Tenemos que tener en cuenta que esto es fundamental. Entonces, a partir del momento que nos tranquilizamos, bien, aquí está, a partir del momento en que nos hemos tranquilizado, tenemos que proyectar nuestro proyecto. Y el proyecto, no solamente tenemos que pensar en lo que podemos hacer localmente, tenemos que pensar en lo que va a ser y va a servir a nivel del mayor espacio posible. Por tanto, Internet nos va a ayudar muchísimo. Y hay que proyectar tu proyecto. La idea, el negocio, es la base. Hay que elevar su proyecto a la máxima altura y superar, digamos, el mayor sueño que podamos tener. Por ahí hay que empezar y soñar con su proyecto y vivirlo y matizarlo y constantemente estar trabajándolo. Nosotros, esencialmente, lo que hacemos por la parte nuestra, cuando nos llegan proyectos, a veces, nos parecen a otros surrealistas, acabamos dándoles unas ciertas formas. Ahora veremos algunos ejemplos rápidos, pero bueno, eso solamente para pasar por encima. Tener en cuenta, digamos, que un negocio pequeño puede superar cualquier cosa. Cojo siempre el ejemplo de la pasteliria. fue uno de nuestros primeros clientes que justamente se le plantó. Tenía una vitrina pequeña, no tenía un aspecto especialmente vanguardista, ¿de acuerdo? Llevaba allí, no sé, 30, 40 años o más, seguramente. Ya era en la segunda o tercera generación que se ocupaba de esa pastelería, panadería. bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que en frente de la misma calle, en la misma calle en frente, haciendo una esquina, pues se puso otra pastelería, pero con ventanales, vitrinas de 15 metros cuadrados cada una, bueno, un salón de degustación, etcétera, etcétera, etcétera. Se vio, pues, confrontado a una realidad. Es decir, estaba superada, ¿por qué? Porque no habían podido cambiar su negocio, ni el aspecto de su negocio, ni la tendencia de su negocio y muchas veces la competencia nos obliga a transformarnos. ¿Qué es lo que hemos podido hacer, pues, por ejemplo, para ellos? Nosotros le hemos planteado lo siguiente, vamos a crear un sistema que va a difuminar unos olores, son olores reales, ¿de acuerdo? de café por la mañana entre las seis y las ocho de la mañana, ¿de acuerdo? Entre las seis y las ocho de la mañana, pues, cada vez que uno pasa por la acera, va a oler ese olorcito, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Somos seres humanos, por tanto, salivamos cuando algo nos gusta y automáticamente giramos la cabeza hacia donde procede ese olor y esos sabores y acabamos entrando. Si entramos, evidentemente, compramos. Esa fue una forma, digamos, de reponer su negocio, que le ha ido bien. Un poco antes del COVID, esa misma empresa volvió hacia nosotros y nos preguntó qué podía hacer para, porque ya tenía muchos clientes, pero se veía desbordada, ¿de acuerdo? Es decir, empezaba a tener mucha gente, pero evidentemente el ritmo que tenía que tener era un poquito distinto. Justo ante el COVID, y fue una buena idea, le creamos un app para que pueda simplemente ofrecer un servicio de delivery a todos los clientes que existían y además hacer unos forfaits, es decir, unas, ¿cómo se llama? Un pack, digamos, de servicio, por ejemplo, diario, con precios, digamos, si se contrataba la semana o durante todo el mes o durante todo el año y de esta manera pues los clientes aparte de tener y de recibir una serie de productos sistemáticamente los mismos o con ciertas variaciones que el cliente quería durante todo el año automáticamente tenía una serie de premios. Le ha valido muy bien, digamos, durante la pandemia porque realmente esta pastelería en concreto no ha cerrado ni mucho menos, ¿vale? Su competencia sí cerró por desgracia, pero evidentemente por las razones digamos de privacidad y sobre todo de unificación esa era la que tenía que tener ese sistema y ninguna otra pastelería o digamos pues en los siete o ocho manzanas digamos alrededor que era un poquito el acuerdo que teníamos. En fin, a unos les ha venido bien, a otros no. El ejemplo cobótico, eso es una empresa que empezó MyFood con un robot que es un cobot, es decir, es un robot colaborativo, es decir, cuando, por ejemplo, los cocineros están atareados en muchas cosas, hay tareas mucho más sencillas que no necesitan de la creatividad digamos del cocinero. Por tanto, el cobot estaba allí para justamente preparar, realizar, cortar, levantar, freír, cocer, empaquetar, etcétera, etcétera. Eso, todo eso no es una novedad. La novedad es que cuando esa empresa vino a vernos le hemos propuesto una dimensión distinta. existen digamos sistemas donde podemos simular digamos a través del movimiento de los brazos y de las manos el mismo impregnar digamos ese mismo sistema al robot. Esos mismos movimientos el robot los aprende. Por lo tanto, hemos propuesto a una serie de cocineros que crean sus recetas a partir digamos del sistema y que puedan reproducir el robot en su caso en cualquier restaurante que adquiera ese tipo de robot. Por tanto, el cocinero o el chef que evidentemente busque o esté interesado en que sus recetas ya no solo se vendan en sus restaurantes respectivos sino puedan ser reproducidos en todo el mundo automáticamente es un beneficio win to win entre todos. Los clientes se benefician de una cocina ciertamente quizás distinta. En todo caso, los cocineros automáticamente ganan prestigio ya se vuelven digamos pues masters donde van a poder vender a un número prácticamente infinito de restaurantes y de cocinas sus recetas para que luego sean servidas en sus propios locales o entregadas a sus propios clientes que tengan digamos dentro de sus redes y también evidentemente pues el local se beneficia por ende entonces aquí todo el mundo se beneficia si queréis más detalles ya podremos entrar más ampliamente con esto aquí veis bueno eso eran las primeras pruebas que se hizo y las primeras ventas se hicieron a través de Uber Eat bien otro ejemplo por ejemplo dentro de la mal tratada digamos canal Horeca el canal Horeca es uno de los canales que ha sufrido más restauración hoteles se han visto superados en muchos casos por la pandemia lo cual muchos han cerrado o muchos han vendido sus locales sus restaurantes o incluso sus hoteles bien pero conjuntamente digamos pues con los restaurantes a los cuales se han propuesto esos robots también se ha propuesto una serie de aplicaciones la aplicación Charging Eat permite realmente en ese caso a los restaurantes a los bares a los hoteles incluso a los centros de negocios que puedan facilitar algo por ejemplo para algo de comer aunque sea solamente un café tener un mayor turnover de presencia de sus clientes tengan en cuenta que muchas veces hay restaurantes donde el espacio no es muy grande y pues lo limitan a dos comensales por ejemplo incluso poniendo pantallas hay leyes en función de los países que y normativas que difieren mucho pero lo que no difiere es el tiempo en que unas personas comen o toman un café o cargan digamos su teléfono porque realmente es todo esto es un sistema que se acopla a las mesas y que carga indistintamente cualquier dispositivo móvil tablet o ordenador que esté posado encima de la mesa entonces con eso ¿qué es lo que hemos conseguido? pues que el número de personas que vengan al restaurante al hotel o a la conferencia que tengan puedan asistir en un tiempo determinado comer lo que tengan que comer porque ya han pedido la reservado su mesa con antelación y a partir de esa hora hasta que hasta el tiempo límite pueden comer perfectamente ¿de acuerdo? no estamos apresurando a la gente sino que bueno en 20-30 minutos se puede comer perfectamente y a partir de ese momento tenemos la situación de que el turnover es mucho mayor así evitamos que las personas digamos que están en un restaurante se queden eternamente mirando a los demás creando una cola infinita de espera bien entonces esa aplicación ha permitido justamente hacer revivir la presencia de las personas dentro de los restaurantes los hoteles o los sitios de co-working para volver a ocupar digamos esos espacios además bueno pues ya para los hablando de los restaurantes sobre todo de las cocinas también esa misma aplicación digamos pero ya enfocada a los restaurantes a los restauradores les permite gestionar muchísimo mejor digamos su stock de alimentación y evidentemente gestionar muchísimo el rendimiento de la cocina pero bueno eso ya es una implementación que se hizo con ese programa y luego bueno pues ya para terminar rápidamente aunque he cogido y he escogido unos ejemplos de entre todos los que hemos creado hasta ahora energías modernas bueno pues habíamos desarrollado ya existe a ver esa tecnología es una tecnología que existe desde hace tiempo lo que pasa es que son los materiales que nosotros hemos resituado que permiten digamos una serie de ventajas estamos hablando de que en un aparato como el que podéis ver aquí a la derecha de 60 por 60 por 80 es capaz de generar una digamos pues electricidad en su caso 25 kilovatios hora de forma constante bien que es lo que pasa pues que eso puede servir para una casa completa y otros temas luego evidentemente hay lo que nos encontramos con la realidad es decir en urbanizaciones se pueden poner si tenemos un acuerdo con la urbanización pero luego las empresas energéticas tienen su palabra que decir entonces estamos ahora mismo en negociación para otras cosas si bien esto actualmente está funcionando muy bien en las torres de repetición que son aquellas antenas repetidoras que se pueden encontrar a veces en los campos son muy lejadas de las viviendas y que antes funcionaban o algunas todavía funcionan con generadores de gasoil donde en algunos países por desgracia no tan desarrollados suelen digamos pues sustraer ese petróleo de alguna forma y dejar el repetidor pues sin señal entonces ese sistema se mete en un arcón de cemento armado se entierra y automáticamente la generación de nitricidad es constante no hay que volver a realimentarlo y eso es lo que nosotros digamos pues hacemos para los proyectos que nos vienen y como los transformamos de esta manera por tanto he dado distintos ejemplos pero bueno aquí podemos utilizar el ejemplo a todos los negocios y servicios muy bien entonces pues pues nada muchas gracias a todos ustedes no sé cómo me quedo del tiempo hola ¿qué tal? bastante bien de tiempo bastante bien bastante bien de tiempo perfecto he ido más rápido entonces excelente muy bien te agradezco y a continuación las preguntas del auditor a ver tenemos aquí una pregunta que tiene que ver con el tema justamente de la virtualidad ¿no? y todos estos medios tecnológicos bastante innovadores que existen hoy en día preguntan ¿de pronto puede existir algún negocio que no tenga este este tema virtual inmerso en el desarrollo del mismo? ¿podría sobrevivir? ¿podría existir? Sí a ver como lo he dicho todos los negocios digamos que producen algo físico van a seguir existiendo sí o sí lo necesitamos imperativamente somos parte de ello no somos entes digitales no comemos bits como quien dice por tanto sí efectivamente todos los negocios sí existen y seguirán existiendo bien es que poco a poco como lo he dicho sean negocios digamos muy pequeños que me imagino que por ahí va la va la pregunta en algún momento con el tiempo se tendrán que adaptar también tengan en cuenta que el mercado es es feroz hay que decirlo así entonces o nos transformamos o nos adaptamos o morimos y eso para eso pues hay varias formas es decir uno pequeño se puede asociar a otros y coger y ser un conglomerado un poquito más grande y cuando lleguen digamos un cierto volumen de negocio en conjunto automáticamente se podrán acoblar digamos en las nuevas tecnologías tenga en cuenta que las nuevas tecnologías son cada vez más baratas ya está muchísimas están desarrolladas y muchísimas son muy útiles y se pueden utilizar en cualquier momento y por cualquiera hasta las tenemos en los móviles una app de un servicio de un tal de de x servicio nos sirve para nuestro negocio por tanto podemos justamente trasladar todo esto al pequeñito muy pequeño micro femto negocio hasta el mayor de todo eso de todos ellos no sé si he contestado la pregunta sí efectivamente más bien antes de decir la siguiente pregunta no quiero dejar de mencionar algunos comentarios que me escriben por aquí que le agradece y lo felicita por su interesante exposición muchas gracias esta pregunta me parece bastante interesante porque tiene que ver con el ejemplo de los robots la cocina la cocina cobotizada nos dice así qué sugerencia puede dar a los jóvenes que consiente de los cambios tan rápidos que están ocurriendo en el mundo a raíz de la pandemia desean iniciar su propio negocio ahora con la existencia de de la función del reemplazo de la función de los trabajadores a través de robots ¿no? esto estaría de pronto creando un clima negativo en la empresa ¿cómo se sentiría el personal ante ello? ¿no? qué hacer frente a esta situación bueno eso es una eso es una pregunta que va surgiendo desde que las fábricas por ejemplo se automatizaron con robots ¿vale? ¿qué es lo que ha pasado? ¿realmente ha cambiado el número de empleados? pues no realmente no simplemente esos empleados se han tenido que formar a otra cosa y trabajar a mayores digamos pero colaborando con los con los robots en el en el siglo pasado que era justamente la robótica que cogió muchísimo muchísimo digamos se se desarrolló muchísimo en todos en todas las industrias es fundamental entender que si antes había que una persona que daba un cuarto de vuelta una tuerca esa persona hoy por hoy se le ha propuesto aprender a hacer otra cosa por lo tanto está trabajando en otra cosa si bien en la misma empresa o en otra empresa pero se ha tenido que cambiar y modificar y mejorar ya para no hacer un trabajo sistemáticamente repetitivo etcétera 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 la robotización la robotización que era justamente impersonal se ha transformado en cobotización el robot apoya al trabajador y el trabajador ayuda al robot eso es cobotización bien de esta manera nos encontramos que el empleado si trabaja tiene un rendimiento mayor ¿de acuerdo? ya no sufre de daños físicos que antes podía sufrir y sobre todo está más para controlar evidentemente hay actividades que van a suplantar completamente un gran número de personas pero esas personas también se van a tener que adaptar y transformarse a otras cosas a otros negocios o colaborar con las aplicaciones servicios y en todo en todos los aspectos los robots digamos que están ahora mismo o los robots que están ahora mismo en cocina son trabajan las 24 horas una persona no trabajará 24 horas el hecho de decir cuánto cuesta un robot al día trabajando pues lo vamos a valorar energéticamente y en valor de mantenimiento estamos hablando de unos 15 euros al mes 15 euros al mes eso es el coste de un robot en términos de energía y mantenimiento repercutido al año cuánto cuesta mantener el sueldo de una persona pues es muchísimo más alto pero el robot nunca podrá hacer todo lo que hace una persona por tanto siempre habrá personas y siempre habrá cobots es una tendencia y es un mundo en el cual tenemos que tener muy claro que no vamos a volver atrás o sea lo que pase alguna desgracia tremenda pero no vamos a volver atrás y vamos a tirar ahora mismo para adelante es fundamental que todas las personas todos los jóvenes se conciencien de ello la cotización no es solamente digamos para cosas sino para también para servicios y nosotros ¿qué hacemos? pues según la prerrogativa del nuevo orden mundial que se está aparentemente redefiniendo cada vez más es que no tengamos nada pero que seamos siempre felices y que tengamos todo a nuestra disposición bien no sé si lo veré pero eso es el futuro a a corto medio plazo perfecto justo acabas de mencionar el tema cosas y el tema servicios y hay una pregunta relacionada al tema de servicios porque es un intangible ¿no? es diferente a vender algo que lo puedes tocar ver y ¿no? evidenciar todo en cuanto a sus características ¿no? por lo tanto aquí nos dice un espectador ¿cómo empezar a promocionar un servicio en línea? ¿existe alguna herramienta que realmente sea efectiva? sí a ver herramientas para empezar digamos a vender un servicio online hay muchísimas en el mercado creo que básicamente es más es lo que más se puede encontrar en en internet hay muchísimo apoyo depende del servicio que tengas si es un servicio por ejemplo de finanzas gestión digamos gestión de cuentas etcétera etcétera todo eso está ya digamos muy desarrollado hay muchísimo que se puede hacer se puede repetir se utilizan hoy por hoy herramientas y bases de herramientas que existen en internet en las cuales nos podemos apoyar en ello lo que es importante es que el negocio tiene que ser comunicado comunicado y hay que ser presente en facebook algunos en linkedin en otros los que venden por ejemplo productos en wish en instagram en otros en otros plataformas están a disposición amazon por ejemplo propone a los que a los que tienen servicios vender sus servicios a través de amazon ya no solamente productos sino servicios también de acuerdo facebook lo hace también se ven servicios a través de facebook es decir todo eso ya existe y existen modelos donde simplemente hay que rellenar y lanzarlo al mercado esas grandes plataformas ya lo ya lo ya lo permiten al igual que la formación etcétera 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 dice así considera usted que el desarrollo de la tecnología va a la misma velocidad del aprendizaje o qué hacer cuando uno empieza a conocer un nuevo procedimiento y de pronto aparece otro y ya tenemos que aprender otra cosa o qué hacer en ese caso vale qué hacer en ese caso simplemente escoger es decir tenemos la tecnología avanza muy deprisa es como el ejemplo de los móviles tenemos un móvil y al cabo de seis meses ya está superado en tecnología en capacidad etcétera 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 entonces es realmente escogerla o las herramientas que existen en el mercado y utilizarla las herramientas se van actualizando por lo tanto no perdemos el camino no perdemos el rumbo sobre ello pero lo que sí es importante es siempre 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 buscar eso sí la digamos la herramienta más apropiada a nuestros digamos a nuestro negocio muy bien hemos llegado a la parte final de la exposición de nuestro de nuevo conferencista nos despedimos de él sin antes agradecerle tan brillante presentación muchas gracias hasta la próxima muchas gracias hasta luego hasta luego